¡Hey muy buenas chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo canal, aquí estamos con Dabby McCray 5 A continuación es donde nos dejamos que vino Dante y yo creo que es Dante el demonio que se nos presentó Vamos a escuchar la historia de la continuación oficial, eh El que está ahí sentado es Dante Y ese es el negro que apareció al principio, que dijo a ver cómo sale de esta No, 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 no No hay nada más que no se acabe. Hay un agua y un gas. Me he hecho un baño. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No pensaste? ¡Pero no lo haré! ¡¿Esto es el día de hoy?! ¡¿Esto es el día de 18 años?! ¡Hasta luego! Bien, Morrison. Es una cosa de trabajo. Así es. No me voy a dejar de salir a su cumpleaños. Bien, ¿verdad? Llegué conmigo. Sí. ¡Esto es el cliente! ¡V! Te presento a tu nuevo cliente. ¡V! ¡V! Espera. ¡V! 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 No voy a decir nada hasta que ha llegado el momento, ¿vale? ¡V! 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 ¿Qué deberías hacer? ¡V! 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 ¿Dónde está? ¿Tú también tiene razón? El demonio es el motivo de... que te... 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 El demonio es el demonio. ¿Verdad, tío? Me han... Me han... Me han... Me han jodido. Yo pienso que entonces que el demonio que está a punto de despertar es el hermano de Dante que ya apareció en el Devil May Cry 3, ¿vale? Es de la Play 3 muchos no lo sabréis y etcétera, ¿vale? Pero por eso he puesto la historia en el... en el gameplay y el vídeo que hice del segundo hay un 5 o 6 minutos que es de una historia si lo hacéis os podréis enterar un poco de la situación, ¿vale? Jugador... Vale, voy con el jugador V. Vale, le damos a personalizar. Vamos a ver lo que tiene ahora V por aquí para darnos. Pero me hubiese gustado más haber seguido con Dante que con V no... La cosa como son. Habilidades. Bastó... Con 3. Lo aprenderemos que vale 15 le vamos a hacer no me queda otra Vale, también lo vamos a hacer que lo aprenda y hasta de momento lo vamos a dejar ahí lo vamos a dejar ahí nada más porque me he quedado con 179 asquerosas puñeteras gemas, tío. Qué asco de gemas de verdad, ¿eh? Os lo digo en serio cuesta mucho la gema, ¿eh? Bueno, este capítulo vosotros lo veréis viernes yo todo esta semana lo estoy grabando el mismo domingo, tío por la tarde me estoy pegando una enviciada brutal os lo digo en serio súper enganchado como todos los de Abbey McRae, ¿eh? En todos me he pegado una enviciada muy grande me encanta este estilo de juego y de momento parece ser que todos los rumores que decían de este aunque ya haya salido un poco de leído que no decepciona nada la gente pensaba que iba a decepcionar mucho el estilo que le habían puesto pero que va, tío es brutal, tío es brutal es una puta pasada decía sé que había gente que no le convencía ¿y estos qué coño son? está cerca, dice esto es lo bueno de este personaje, tío que solamente tengo tres barras y necesito más ya lo ya puedo invocar ya me encargo yo ya está venga uy te iba a matar el compañero tigre no he llamado al pájaro el pájaro le voy a dar un poco de de descanso ahora pero ahora pero va a venir ya ahí está ahí está mi pajarito ven pagando vamos vente conmigo tú también os quiero a los dos a mis mal amigos fieles animales tanto mi pantera tanto a mi a mi águila me va a decir un pájaro pone un pájaro es un puto águila qué cojones qué cojones eso te agradezco mucho que me hayas quitado esos dos pero tampoco me apetece luchar contigo no sé no sé vamos a tener que luchar ¿verdad? mierda eso tío azote de los de los jaja me hembro pues nada espérate que no estoy solo me he quedado sin eso tío no me joda nada ya te los hago yo tú tranquilo oh me dio no me des cabrón yo tranquilo que no no vengo solo ¿vale? que viene ahora mi compañero y amigo más bien de todos oh punto de doble una ese tío lo máximo es triples ¿eh? hola grandullón ¿qué tal? ¿qué tal? ¿no me puedo subir tu espalda? ¿de verdad me lo estás diciendo? vale vamos a ir leyendo mira yo no sé para qué esto era para la recarga pero no sé lo que es mierda recarga esto lo único que sé que me dijo que era vulnerable vale 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 que tres mil y pico además tío que asco soy pobre como una rata pobre como una ratita porque no hay nada porque no tenemos nada no hay nada bueno bueno es mal ¿qué hayiti"? para arriba, vamos a venir aquí y a por este una S, vale, si yo voy por aquí, ¿qué hay? gemas, gemas ¿pero es por aquí por donde tenemos que continuar? es mi pregunta, ¿cómo no hay un mapa que te lo pueda decir? este, a ver cómo vacila qué cabrón yo te partiría las piernas que fuerte, no puedo cogerlo qué cabrones, no puedo cogerlo, lo habéis visto todos todos van a mandarle una queja a los putos a estos hombre, me han jodido ¿qué quiere que te diga? a mí me han jodido, no lo puedo coger como una piedra de resucitación para poder resucitar no voy a quedar así porque me das miedo no, si no te va a escapar, vamos, vamos te voy a asombrar más gemas, uff ya está estos son mucho de... pero un poco a gemas he visto, eh uff aquí, ¿qué más tenemos? no hay nada más, vale pero tenemos que continuar por este lado que están aquí esperándome vamos que cabrones me tiro tío, pero ¿por qué no le pegas, tío? me pregunto que tío, que no que no me... como si no me funcionaran los mandos me cago en la puta una S tío, me cago en la puta esta vez el tigre me mata el tigre me mata ese era el botón que más uso para darle y el que menos estaba yo no sé dónde carajo estaba el fulano así que te voy a despedir pantera ya me ha defraudado, tío mierda yo no quería caer aquí yo no quiero caer aquí yo quiero subir arriba, tío ¿has visto lo que había ahí? ven, deja más joño aún en la puta ah a ¡Suscríbete! 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 a mí me lo he sacado en ese, tío, me cago en la hostia, me cago, primo, vale, antes de irnos, hay muchas cosas que coger, me cago malo que me he dejado, así que no me toca ir, ¿dónde vas? ¿estás tonto o qué? Un poco de sacudiría algo, venga, va, ya me da igual, irme, no irme, por aquí tiene que haber algo, ¿no? ¿qué? ¿ahí? ¿ahí que ahora entrara yo? y me da igual ahhh, que putada, tío, que gran putada, tío joder ahí no puedo entrar, tío ahí, eh, que te has dejado ahí un trozo, cabrón mira, 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 va, da igual, va, por una gema ahí bueno, luego son muchos, ¿no? los que se pierden, pero bueno es que luego, ¿podré subir? parece que sí vamos a poder subir, ¿vale? no, no se puede subir ahora, gemas, por lo menos estoy pillando bastantes gemas venga, sal, monstruo pin City McMah, зап vale, es que fuimos a mi casa corona ¿Quién? 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 ¡Hala! Vale Tengo que ir por este camino No me gusta cuando coge la mierda esa que flota encima de él. No me gusta porque se te puede ir, tío Vale, casi 20.000 puntos de gemas. Bueno, 20.000 puntos me metí mi jamás yo ¿Pero por qué me da? 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 ¡Hijo de perra! ¡Me cago en tu raza! ¡Una puta vez! Venga, va ¡Uf! 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 ¡Una puta vez! Me saca de aquí en este lugar pero creo que nos llevará a donde necesitamos ir ¡Uf! ¡Uf! Y hay música para abajo. Ahora, ya está, ya está, ya lo remato, no sufrais más, no hagáis que sufra más el demonio hombre, ya vengo yo y lo remato, esto me lo llevo. ¿Cuántas gemas estoy perdiendo, tío? Coño. Oh, aquí se venía algo rando, eh. Va, va, échame una mano, anda. Ah, ya voy yo. Ah, ya voy yo. Ah, ya voy yo. Me lo guarda tanto Si también eres mío Que no me toquéis, cabrón Es que no, ¿eh? Me cabreo, ¿eh? Muchas veces me cabreo, puto Vale, esto me lo llevo Nada Vale Me abrio esta La que tiene esto Vale, vale Vale, por lo menos se me ha recargado Mi amigo Capaz Vale Vale Un poco más Vamos, Capri Eh, 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 quita No, lo llevo Se lo lleva, compadre Ya es que uno no ha podido cogerla, tío Me cago Pfff, ¿qué no? Eso leo Esto que mierda, eh Nooo, ¿tú no? Nooo 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 No, no No, no No, no No, no No, no No ¿Qué? Dale No Es Por Sí Bueno ¿É? 긴 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, vamos ¡Ah! ¡Qué peganda! Te digo yo las putas penas, creo Y a ti también ¡Un triple S! ¡Vamos! Ahí está, tío ¡Esto es verdad! ¡Ah! ¡Eso no es nada! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Uff! ¡Lo llevo! ¡Joa! ¡Lo llevo! ¡Vamos! Necesito mucho más Más que 20 y tantos mil no hago nada Con eso Me limpio el culo esta mañana Bueno, esta noche ya Me limpio el culo esta noche ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! Vale Por lo menos Por lo menos para que guarde Por eso acaso No hay ninguna duda ¡Ah! 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 Espada de los cojones! ¡Ah! 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 Abrsto de la quinta De la batalla Yo no por qué Heading pero Uy Especialmente Aquí está Ech No hay Dale fuerte, dale más, que ese ya está a punto. Ahí está, no ha sido triple como más salió antes, pero me conformo con la doble, vale. ¿Qué te pasa? Esa es la espada esparta, tío. Esa es la espada, 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 tío. Pues familia, muchísimas gracias hasta aquí el capítulo de hoy. Cada vez, cada capítulo, cada vez que vamos avanzando, os lo digo en serio, se pone una cosa muy interesante. Hemos completado la misión 9, es decir, que supuestamente hay más que 20 misiones. No quedarían 10 misiones más y completaríamos el juego familiar. 10 capítulos más sería, no va a ser una serie muy larga, pero sinceramente, cada vez que se avanza la trama, la historia, las peleas, todo entre Dante, Nero y el que falta por salir. Y con V, no voy a decir quién falta por salir porque es, no sé si puede ser V o no puede ser V. No lo sé, no lo sé. Lo vamos a averiguar seguramente a lo largo de la historia. A lo mejor en el siguiente capítulo, que ahora se despierta Dante. Y puede pasar algo interesante ahí. Así que, dicho esto, familia, muchas, muchas gracias por ese apoyo que le estáis dando a esta miniserie y al canal. Y nada más, familia, ya sabéis que podéis compartirlo, darle like, suscribiros al canal que es totalmente gratuito. Y nos vemos en el siguiente. Adiós, familia.